De Baja Post. De Baja Post. Amigas y amigos, a lo largo de estos años las Fuerzas Armadas han sido un aliado fundamental de Baja California en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Y se han ganado la confianza y el cariño de las familias bajacalifornianas que encuentran en su profesionalismo, en su disciplina y entrega, una mano hermana para coadyuvar en la seguridad pública, junto a las policías estatales y las policías municipales. Todas, todas las encuestas lo señalan. La Guardia Nacional es una de las instituciones más respetadas por las mexicanas y por los mexicanos. Y al igual que lo hicimos hace casi dos años, las gobernadoras y los gobernadores, sin importar nuestro color político, ratificamos mayoritariamente la decisión de incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues esto mejoraría sustancialmente la coordinación en materia de seguridad, la investigación y la prevención del delito. Quienes estamos en posiciones de servicio público, tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan, dotándolos de las herramientas suficientes en materia administrativa, presupuestal y de coordinación operativa para que la Estrategia Nacional de Seguridad, que seguirá comandada civilmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se consolide, aprovechando el potencial mixto que genera la formación policial aunada a la disciplina militar. No es un secreto que en todo el país generamos un déficit importante en materia de elementos policiales, y aunque en Baja California estamos haciendo un esfuerzo presupuestal muy importante para duplicar el tamaño de nuestras policías, la ayuda de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina es crucial. En estos últimos meses hemos logrado una disminución importante en la incidencia delictiva, sin embargo no es suficiente. No nos conformamos con la baja en algunos delitos, porque tenemos el reto y el mandato de construir una paz duradera y efectiva para nuestras hijas e hijos. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina pueden contar con Baja California, así como las y los bajacalifornianos hemos contado con ellas y ellos cuando más lo hemos necesitado. De baja post, de baja post.